¡Holi! Acompáñenme a surtir mi negocio de fresas con crema y hacer algunas mejoras. Ya me di cuenta que los vídeos que les gustan más últimamente son estos en los que voy a surtir. Casi siempre me preguntan cuánto es lo que llevo y cuánto es lo que gasto cuando surto, pero pues cada negocio es diferente. Esta vez solamente voy por algunas cositas que faltan para surtir, pero las donitas es así. Aunque no ocupe comprar nada más en Costco, tengo que ir diario porque son de diario esas cajitas de donitas. Y no sé qué está pasando últimamente en panadería, que los pasteles de queso con frambuesa no hay, no existen. Y como saben son los que utilizamos para los vasos de chisqueya arriba y vean aquí me agarré unas orejitas porque la neta esas orejitas están bien ricas. Esta vez llevamos chaperón porque mi hija no tuvo clases, pero normalmente viene mi esposo solo o algunas veces lo acompaño yo. Que de hecho él me dice que ya lo reconocen y lo saludan, pero que no sabe si es porque trae la gorra con el logo o porque ya lo vieron en mis vídeos y saben que es mi esposo. Esta vez solamente agarramos como una o dos cosas de cada producto, de nueces, de almendras, de lechera, mermelada de fresa, solamente agarré una y uso de esa orgánica. Agarramos poquito de todo, menos de las cremas, de esas sí agarramos bastantitas porque son las que ocupamos. Que hablando de eso también, a mi esposo ya le echaron pleito una vez por haberse llevado tantas cremas. Y el problema no fue con Costco, sino con los clientes que nos tuvieron de acuerdo de que mi esposo se llevara tantas cremas. Pero como se los he comentado en anteriores vídeos, pues es la cantidad de cremas que nosotros necesitamos. Y en lo que mi esposo terminaba de subir las cremas, pues yo me fui por una harina para los mini pancakes. Esta vez me amarré la cartera y no compré cosas para mí, solamente compré unos boneless que están en descuento. Aquí ya íbamos a pagar y estaba subiendo las cosas al carrito. También compré almendras, leches para los chocomiles. Y agarré esta Nutella porque, ¿qué creen? La que uso, la normal, la original, no me está funcionando. No sé cómo le hacen ustedes para que les quede más líquida, pero yo ya gasté 500 pesos en un calentador de bibis y ni así me funcionó. Así que le voy a intentar calar con esta, pero bueno, de ahí me fui a la central de Abastos para comprar los vasos chicos. Porque quería unos nuevos con domo y sí los encontré. Así que eso fue todo, muchas gracias por ver. Bye.